los tres de la semana en 60 segundos. Con el fin de hacer seguimiento a proyectos para la niñez y la juventud financiados con recursos de cooperación, FINDETER se reunió con una delegación del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y representantes de la Consejería para la Reconciliación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Se trata de la construcción, dotación y o mejoramiento de 37 centros de desarrollo infantil CDI y 13 casas para la niñez y la juventud a cargo de FINDETER y que tiene recursos aportados por el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. FINDETER financió 235 proyectos en el sector de energía en los últimos cinco años. Las iniciativas que recibieron recursos por más de 2.38 billones de pesos impactaron a 67 municipios de 27 departamentos del país. Una nueva versión del informativo Contexto Económico está disponible. En esta edición presentamos un análisis sobre el comportamiento reciente de los diferentes sectores de la economía colombiana y sus perspectivas para los próximos meses. Los tres de la semana en 60 segundos.